¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cosa es que, bueno, pues iba yo en un todos contra todos con mi MP5, luego el MP9 Ya sabéis, últimamente me he dado por coger un poco esta clase Y bueno, pues deciros que ha sido, bueno, como todos mis gameplays La verdad es que no sé por qué lo sigo diciendo, me gusta bastante, ¿no? Porque, bueno, pues si acabas bien y eso, pues obviamente te gusta, ¿no? Y aparte, es que bueno, claro, es que todo lo que hago me gusta, ¿no? Porque a mí, bueno, a mí me tiene que gustar No es que sea agocéntrico ni nada, sino simplemente es que si no me gusta, ¿por qué lo hago? ¡Uf! Ahí está la cosa, ¿no? Bueno, está el camión ardiendo, paso yo y explota Vale, muy bien Pero bueno, no pasa nada Eso no va... Eso no me va... Y bueno, pues ya veis que voy perdiendo Bueno, perdiendo Bueno, ahora empatado Iba con una muerte menos, una baja menos, perdón Y bueno, pues ya lo veis aquí Venga, ya otra vez Me había puesto ganando, pero otro también lo ha matado El que fuera en cabeza Y nada, pues vamos, empate La partida me la ha pasado casi toda Perdiendo y empatando Pero bueno, luego veréis que sale bastante mejor Me va saliendo bastante mejor Y bueno, pues no pasa nada Y bueno, vamos a comentar esto un poco Ya veis por donde voy, ¿no? Por la placita esta que hay en el mapa de resistance Estoy aquí pendiente de donde hay Donde hay gente, claro No donde va a haber gatos Porque aquí muchos gatos no hay Bueno, ahí habéis visto un tío y digo Voy a hacerle la croqueta O la envolvente Pero, ¿qué pasa? Pues me he encontrado el tipo ese Que digo, bueno O sea, ¿cómo mata tanto con el L86 este? Bueno, ya os dije en otro vídeo Que las ameteadoras pesadas No es que sean lo que más me gusta de este juego Pero si las sabe usar Pues bueno, mata, ¿no? De hecho, sí Es que eso pasa con todo Si sabes manejar en un arma Pues mata bien Pero Pero mi caso no son las ameteadoras lejeras Ya lo dije Mi caso Mi especialidad, por así decirlo Son los subfusiles Y bueno Y ya son las armas que más llevo Y nada Pues mira Ya lo veis Vamos Voy 350 450 Me ha sacado un poquitín más de ventaja El tipo que estuviera en cabeza Pero Ya Ya la adelantaré Ya la adelantaré No pasa nada Y Bueno ¿Qué tengo que deciros? Bueno, pues vamos a ver Espero que os haya gustado El vídeo de Trolling Bueno Espero que os haya gustado No, he visto que os ha gustado bastante Bueno Y yo me refería con esto De que espero que os haya gustado El último El que subí Ayer por la noche Y nada Pues Como os gusta Y tal Pues por eso sigo haciendo Trolling Ya lo dije ¿No? Tampoco voy a hacerlo en exceso Porque si no Aburre ¿No? Es solo para Añadirle humor al canal De vez en cuando Pero tampoco quiero Que sea la prioridad del canal ¿No? Evidentemente Porque si no Bueno Pues va a ser un poco coñazo Y aparte que Bueno Me cuesta un montón de tiempo editarlo Deciros que Aunque los vídeos son cortitos ¿No? No son de 10 minutos como mucho Realmente Son los vídeos que más me cuesta Editar Y bueno Son los que más trabajo me llevan ¿No? Más tiempo Creo que Entre grabar o cosas así Y pillar cosas buenas Por así decirlo Material bueno Pues tardo una hora y media O cosas así No estoy muy seguro Pero por ahí anda el tiempo Y luego pues Para producirlo mínimo Otra hora y media O sea que Ya veis que son mínimos Tres horitas Y bueno Por eso Es ese otro motivo Por el que no No lo hago No hago tanto Vídeos de trolling Pero bueno Ya le iré tomando más el tanquillo La verdad es que El programa este Que uso el PowerDirector Pues para hacer Este tipo de cosas de trolling Bueno Pues tiene cosas muy básicas ¿No? Yo creo que voy a tener que Empezar a usar más El Sony Vegas Lo que pasa es que el Sony Vegas Me da pereza Descargarlo y eso Pero bueno Bueno No descargarlo Descargarlo ya lo tengo descargado Pero ahora tengo que instalarlo Ponerle el parche Todo ese tipo de cosas Que son un poquitín coñazo Y que a nadie nos gusta ¿No? Y Pero bueno No me queda otra Y bueno Pues ya veis Voy por la casita esta Ya aquí me había puesto John Fager Y digo Venga Tengo que adelantarlos Tengo que ganarle Mira aquí he visto El colega este Se ha dado la vuelta Pero nada No Lo mato Tiro la cabeza Además Que pero por mi parte No hombre Y bueno pues Mira Hay otro tipo de atrás Y venga me ha hecho la púa Bueno veis que no es una partida Tampoco muy especial No No me he sacado ninguna racha de bajada Pero Me ha gustado Ya lo he dicho Es No sé Una partida A pesar de que no tengo nada Vamos Es que Según lo que yo pienso Vamos No tienes que hacer una partida buena Que sea Nada más que con racha Te bajas y todo No puede ser una partida La que hayas matado bastante bien Pero Bueno pues En este tipo de partidas Como que cuesta un poco más Sacarse la racha ¿No? Bueno A otra persona Igual le cuesta menos ¿No? A otra gente Pero a mi Si me cuesta en este modo de juego Un poquito más Sacarme la racha Perdón Y bueno pues ahí Ya me habéis visto Cual buitre Me he aprovechado la situación Y me he puesto a matar Ahí a los dos ¿No? Ya que he estado en jodidillo Y digo Venga Vamos a matarlo Y bueno Ya me veis por aquí Ya vamos 1050 puntos 850 Lo he dicho Ya me he puesto a remontar Ya me he puesto a fire Y bueno pues Ya se va acercando lo que es el final del gameplay Bueno Tampoco es el final Pero todavía queda Todavía queda un poquito Pero tampoco queda mucho Guau La granada por tirar Tiro la granada por tirar Y aparece el tío ese Perfecto Me ha venido perfecto Sin embargo Aparece el tío ese con la esquina Y me peta Y bueno Aparece otra vez por ahí El tío ese está campeando Pero vamos A lo basto Pero bueno No tampoco es que le vaya a dar mucha importancia Yo voy a seguir matando normal Juggernaut Aquí ya Es cuando empecé A temerle un poco A que me adelantaran y tal Porque claro El Juggernaut no lo mata cualquiera Tienes que tirarle un montón de cargadores Y bueno Pues tampoco es que hubiese ningún listo Que nos sacásemos el RPG Para petarlo Y eso no No hemos podido matar al Juggernaut tan fácilmente Pero bueno La verdad es que a mí Creo No sé si me mataba una vez O ninguna Pero bueno Mucho no me mataba precisamente Y nada Pues ya lo veis Aquí un poco Son muertas un poquitín Como decirlo Retarada ¿No? Mato a alguien Y me matan instantáneamente Pero No pasa nada Es otra cosita Que tiene este modo Al ser Al ser todo contra todos Te puedes encontrar cualquier persona Guau Está ahí el del Yagano Digo Que susto Que susto Venga Granada Y aquí está el tío Y se aprovecha De que yo estoy tirando la granada Me dio la vuelta Y me mata Pero bueno Lo dicho No pasa nada No pasa nada Aparte voy con una Ventaja cómoda Le saco 150 puntos O sea Lo que es equivalente A unas Tres bajas Así que bueno Bueno ya son cuatro bajas En vez de tres Porque bueno He matado al tipo ese Y ya os digo El que está en cabeza No lo voy a matar demasiado A ver ya si matan al Yagano No me acuerdo cuando lo mataban Pero bueno Mira aquí está este Los dos los mato Me aprovecho otra vez Fue al buitre Como he dicho antes Ese Están tres bajas Me han destruido el UAV Eso me parece perfecto Porque el UAV aquí Es de lo peor que hay La verdad es que soy un poco iluso Por ponerme La racha de bajas tan alta En este modo de juego No Normalmente Dices Bueno pues en otro modo Dices Venga si me lo puedo sacar Pero aquí pues Ya os lo he dicho En mi caso No soy tan pro Y en este modo De juego no se me da tan bien jugar Como en un duelo por equipos O bajas confirmadas Que es lo que yo siempre juego Y bueno Pues ya está Última baja O como es evidente Si no no hubiera ganado No se hubiera terminado el gameplay Y bueno Pues eso Ya lo habéis visto Aquí se acaba todo Espero que os haya gustado el gameplay Like y favorito Si ha sido así Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!